Bienvenidos a InfiniEye. Vamos a empezar la presentación, amigos, en español el día de hoy. Como pueden ver, ahorita todavía no están traducidas los slides, estamos trabajando en eso, pero estamos hablando acerca de una nueva empresa que está ahorita en prelanzamiento llamada InfiniEye. Y es una compañía que está saliendo dentro del espacio de multinivel o network marketing, pero no es una compañía nueva, es algo que vamos a estar explicando en los próximos momentos, porque esto es algo que me atrajo mucho, muy fuerte y a muchos líderes también. Hay una historia aquí muy, muy especial y sobre la marcha la vamos a ir comentando con todos ustedes, pero sabemos que tenemos que, lo legal de decir que no hay ninguna garantía de éxito, no hay una garantía de ganancias, todo eso, ustedes saben que esto es un negocio como cualquier otro y lo que uno va a sacar de ganancia va a depender mucho de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y habilidades personales. Vamos a empezar con esta gráfica aquí, amigos, una revolución está comenzando. Hemos visto que en los últimos 10, 15 años hay algo de tecnología que ha cambiado el mundo y eso se llama Internet. Y realmente es algo que sí ha causado una revolución en muchas diferentes industrias. De hecho, cuando yo empecé casualmente en lo que es el mundo de network marketing, el mundo de multinivel, recuerdo que había empezado con una compañía que estaba siendo pioneros en lo que era telecomunicación digital. De hecho, ahora se conoce muy comúnmente como Voice Over Internet Protocol, VOIP o VOIP. Y esa tecnología cambió realmente de la manera como nos comunicamos a través de líneas que antes tenían que llegar a nuestras casas, ahora a través de Internet, que se pueden hacer todas estas llamadas, incluyendo a través de las torres celulares. Ahorita también los celulares ya han cambiado ese formato digital o LTE, es como se le llama. Entonces, eso ha revolucionado el mundo de la comunicación. Pero no nada más la comunicación ha sido afectada con esta industria. No piensen que estamos hablando de telecomunicaciones ahorita. Es un ejemplo nada más de cómo el Internet ha llegado a tocar diferentes industrias y ha revolucionado todo. Por ejemplo, en la era de la revolución industrial, teníamos acceso a las noticias a través de radio, a través de televisión y a través de periódicos manuales. Algo bien curioso, recuerdo que hace unos años, hace como unos 10 años o 9 años más o menos, acababan de salir los iPads, más o menos, sí, como unos 7 años más o menos, o no que acababan de salir, pero en mi hogar, la primera de tener un iPad fue mi suegra. Y recuerdo que una mañana estábamos tomando café, estábamos en la cocina y ella tenía un iPad y yo todavía estaba leyendo el periódico. Y se me hizo tan raro, ¿no?, porque ella venía de otra generación, pero ella adoptó la tecnología más rápido que yo a empezar a ver las noticias a través de su iPad y eran noticias del mundo entero. Y yo estaba leyendo un periódico manual y era el periódico local, noticias locales. Y entonces nos dio mucha risa, tomamos una foto, por ahí la debo de tener. Pero eso realmente es un ejemplo de cómo ha cambiado el internet lo que es simplemente la comunicación a través de las noticias. Y lo podemos ver aquí, que ahora tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Twitter, que las noticias están instantáneamente. Gana una pelea un boxeador y rápido suben las noticias a Facebook y reportes y chismes y todo lo que hay. Y personas que se han hecho famosas simplemente porque tienen un canal en YouTube, porque este muchachito que está aquí de ocho años se llama Iván y hace 1.3 millones de dólares al año haciendo videos en YouTube, dando recomendaciones a otros niños y a otros padres de cuáles son los mejores juguetes de comprar en este momento. Entonces estamos viendo cómo el internet está afectando la manera como nos comunicamos, pero no nada más eso, sino también la manera que nos transportamos. Algo aquí en Estados Unidos, realmente no sé cuál es el alcance a nivel global y hay que hacer algunos informes sobre eso, pero aquí en Estados Unidos cuando salió Uber, pues fue algo increíble realmente, porque lo que está haciendo para la industria de los taxis es que está cambiando y haciendo un paradigma porque era muy caro, era ineficiente y realmente había monopolios. Y eso es real, esos monopolios existen de generación en generación en ciertas partes del mundo. De hecho, en México, en un área que se llama Querétaro, si usted no es de la familia correcta y por generaciones, nunca va a manejar un taxi en esa ciudad, punto. Así es, está controlado. Pero ahora Uber lo que ha hecho es que está convirtiendo a personas en lo que es el ámbito privado, poder manejar un carro privado que pasa ciertos requisitos para que pueda calificar, pero con una aplicación que se mueve en su teléfono, corre todo su negocio, a quién tiene que levantar, a qué horas, de dónde a dónde, y hasta le dice cuál es el precio y usted puede traer a esa persona que lo recoja a través de su teléfono celular con una aplicación. Y esa compañía que empezó en el 2009 ha hecho tanto ruido en la industria que ahorita está evaluada en 50 billones de dólares. Es algo increíble, amigos. Otro ejemplo, en hotelería tenemos una marca Hilton bien reconocida a nivel global, 55 años, fue fundada en 1957, tiene un valor de 19 billones de dólares. Más sin embargo, Airbnb es un sitio web, una página online que conecta a dueños de casas o dueños de apartamentos o condominios, o simplemente personas que, aunque renten, pueden rentarle un fin de semana su vivienda a una persona que está de vacaciones o que simplemente está viajando en negocios o lo que sea. Y esta compañía, que fue fundada también en el 2008, ahorita tiene una evaluación de 25.5 billones, y eso es a través de CNN Money, que lo está diciendo. Entonces, vemos que la industria de los hoteles fueron de 1957 a 55 años y en infraestructura, billones y billones de dólares y la están evaluando en 19 billones. Aquí estamos hablando de un website, un website que no es dueño de nada físico, pero tiene una evaluación de 25.5 billones de dólares, algo increíble. Otro ejemplo, amigos, estamos viendo que muchos negocios están yendo abajo. ¿Por qué? Porque los clientes ya no están comprando en vivo ni en directo y a todo color. Lo que están haciendo es, están yendo a sus tabletas, están haciendo compras a través de sus teléfonos, están haciendo compras a través de la televisión, perdón, su computadora en su casa, su laptop, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se pueden competir con los precios online. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar por infraestructura y podemos tener un precio más accesible a las personas. Entonces, eso es un cambio que está ahorita dando 11 trillones de dólares. Escuchen bien esto, 11 trillones de dólares que se están vendiendo en lo que es e-commerce y eso fue en el 2014 a través de todas esas empresas como Google, Amazon, eBay, Target, Walmart, e-commerce, etcétera, Lazada, Alibaba, todas estas compañías, 11 trillones, pero escuchen esto y esto les debe dar realmente un impacto fuerte porque esos 11 trillones solo son el 1.5% a 2% de todo el mercado de venta retail o de ventas al menudeo. Entonces, estamos apenas entrando a agarrar vuelo dentro de lo que viene siendo el e-commerce. Entonces, hay mucho, mucho de este pastel que podemos capturar en los próximos años. Entonces, Infinity Eye es un industria que tiene una plataforma que puede ayudar a cualquier persona a que pueda tener ganancias a través de una plataforma e-commerce de una manera efectiva y de una manera rápida. ¿Y por qué estamos tan convencidos de esto? Bueno, hay cuatro compañías que realmente controlan lo que son las ventas online. El 70% de las ventas online vienen a través de Amazon, a través de Facebook, Alphabet y eBay. Infinity Eye trabaja con las cuatro, pero cuando digo trabaja con las cuatro, no quiere decir que aquí es el punto de apertura donde vamos a empezar a trabajar con estas empresas, sino que Infinity Eye es la compañía paterna de una compañía que se llama DS Domination. DS Domination empezó en el 2013, amigos, y esa compañía ahorita ha hecho 2 billones de dólares en ventas, 2 billones de dólares en ventas en los últimos dos años. Y ustedes ven todas esas personas con esas sonrisotas que están viendo ahí, dicen que documentación es más importante que la conversación. Todo eso son ganancias documentadas de todas las personas que han ganado dinero a través de esa empresa. No en multinivel, no en network marketing, no en construir una red, sino a través de aprendiendo la parte educativa, la parte laboral, todo lo que tuvieron que aprender para hacer esas ventas en e-commerce y online, que es lo que DS Domination enseñaba a las personas. Y eso ya han tenido unas ganancias de 380 millones de dólares en comisiones, todas estas personas que están en esta fotografía. Entonces, Infinity Eye es la compañía paterna de DS Domination y trae todo lo más nuevo, lo más actualizado de esos entrenamientos a una nueva plataforma que está empezando, ya ahora sí con el nombre de Infinity Eye, pero no estamos empezando algo nuevo, sino que todos los procesos, todos los sistemas, toda la tecnología, toda la logística, todas las relaciones con las compañías, los manufacturers, los fabricantes, las personas que venden, las relaciones internacionales con productos de importación, todas esas relaciones en los últimos dos años, ha dado ese tipo de movimiento con DS Domination. Entonces, hay personas que están ganando muchísimo dinero con este tipo de negocio y no es algo teórico, es algo que ya lo han comprobado. Ok, entonces, bienvenidos a lo que viene siendo una de las cosas más atractivas, más modernas de lo que es esta plataforma. Se llama Springboard. Entonces, si esta es su primera introducción a lo que es e-commerce, esto le va a gustar muchísimo, porque todo lo que acabo de mencionar es lo que Springboard va a eliminar de que nosotros tengamos que hacer todo ese trabajo. Por ejemplo, uno de los puntos más importantes para poder vender en línea o en cualquier negocio. Vamos a decir que usted tiene su tienda física, vamos a tener una tienda que vende una marqueta, por ejemplo. Una de las cosas que usted tiene que hacer es saber cuáles son los productos que se van a vender más, pero no nada más eso, sino tiene que saber a dónde los va a comprar. Y tiene que saber también cómo negociar para tener los mejores precios. Imagínese de que usted pudiera tener una tienda donde todo eso ya está listo para usted. Y usted no tiene que hacer absolutamente nada más que promoverlos, decir en qué, cuáles productos o campañas quiere participar. Ahora, usted puede comprar estos productos directamente a través de Springboard sin tener que hacer las negociaciones, sin tener que hacer las investigaciones de cuáles son los productos que se venden más, sin tener que saber si en invierno es mejor vender este tipo de productos, si en verano es mejor vender estos, si en Halloween, si en Christmas y eso. Todos esos productos ya están, se les han hecho las investigaciones para que cuando usted llegue, usted nada más escoge y deja que el equipo haga esas negociaciones, investigaciones y también el manejo logístico de importación, de movimiento, de producto de un lado a otro, manejo y envío. Todas esas cosas es lo que Infinity Eye hace por usted. Aparte, usted tiene la opción de que si usted ya tiene esa experiencia y quiere hacerlo usted mismo, puede hacer que le manden los productos a usted o puede utilizar lo que le llaman aquí un servicio, un Managed Service. Esta opción es para que este equipo de personas puedan vender esto como parte de paquetes en Amazon y venderlos a nombre suyo. Entonces, usted tiene la opción de hacerlo usted mismo a través de Amazon, eBay o cualquier otras plataformas online o lo puede hacer a través de Infinity Eye y Infinity Eye lo va a hacer y le va a cobrar una tarifa módica por ese servicio. Entonces, es una plataforma que realmente le ayuda a usted a entrar al mercado sin tener que tener alto capital porque acuérdese que si usted tiene un presupuesto limitado de compra, entonces no va a tener el mismo poder adquisitivo que tiene una organización como Infinity Eye que compra en millones y millones de dólares. Entonces, de esa manera puede negociar esos precios más bajos para que pueda optimizar las ganancias de cada persona que participe en el proyecto. Entonces, unos ejemplos. Primeramente, aquí arriba dice que este negocio e-commerce está diseñado para que usted pueda empezar a generar ganancias rapidísimas dentro de sus primeros 90 días. ¿Por qué? Porque todos los productos que se van a vender son marcas reconocidas y que ya se han hecho las investigaciones para saber cuánto es en lo que se puede vender y también negociar los mejores bajos precios para maximizar las ganancias. Entonces, lo que queremos hacer es escoger estos productos que ellos ya saben que tienen altos márgenes de ganancia y dejar que este equipo de expertos hagan el proceso más rápido que uno mismo. Ok, pero últimamente lo que queremos hacer es que usted tenga una presencia e-commerce después de 90 días. Aquí hay un ejemplo de este juguete que es un rompecabezas de Spider-Man con mil unidades disponibles a un precio de 3 dólares y con un retail price de 12 dólares. El management fee que cobra Infinity Eye son 35 centavos y lo que cobra eBay y Amazon son 5.45. Entonces, la diferencia entre esos dos precios, por ejemplo, aquí son 3 dólares, 3.35 más 5.45 son aproximadamente 5.45, 6, son 9, son un poquito más de 9 dólares y el retail price son de 12 dólares. Entonces, tiene una ganancia de 3 dólares en este ejemplo. Ok, ¿cuántas unidades quiere comprar? Las puede comprar y entonces puede seleccionar si quiere que se le mande directamente a usted o si quiere que Infinity Eye las venda por usted. Ok, entonces ahí se confirma la orden y o se la mandan a usted o a través de la plataforma de Infinity Eye se vende. Unos ejemplos un poquito más específicos. Tenemos esta lámpara de arquitecto que tiene un costo de 8 dólares. Los fees de Amazon y eBay son 8.59. El management fee de Infinity Eye son 35 centavos. Entonces, el potencial de ganancia por cada una de estas unidades son 5 dólares con 96. Entonces, vamos a decir que yo compro 10 de estas lámparas. Son 59.60 y nunca tengo que almacenarlo, no tengo que volver a empaquetarlo, no tengo que pagar por el manejo y el envío, sino que Infinity Eye hace todo ese trabajo por mí y yo me gano 59.60 en este ejemplo. Ahora, hay otros ejemplos aquí, por ejemplo, son pijamas, creo que son pijamas o son de estos pantalones para hacer ejercicios. Yo casi no los conozco porque casi no hago ejercicio, pero aquí podemos ver que compro 25 de estos pantalones. El costo total fue de 100 dólares. ¿Por qué 100 dólares? Porque tienen un precio de 4 dólares. Y en este caso, escogieron que lo iba a vender la persona. Aparte del costo de 4 dólares, los fees de Amazon y eBay para vender online fueron de 7.42. Entonces, nos da un margen de ganancia de 5 dólares en estos pantalones. Entonces, la ganancia de estas 25 unidades fue de 114.50 centavos. Tenemos aquí también una zonaja, pero para los bebés que les están saliendo los dientes, tiene un costo de 3 dólares. Los fees de Amazon son 5, entonces ahí son 8.35 y se venden por 18.99. Entonces, tiene una ganancia de 10 dólares con 64, una ganancia más alta en este producto por 20 unidades que decidieron comprar. Entonces, son una ganancia de 212 con 80. Ahora, hablando con Kevin O'Hanna, Ken Eggleston, que son los dueños, son dos de los dueños de la compañía. Entonces, cuando nosotros le hice la pregunta, bueno, ¿en qué momento se van a vender? ¿Cuánto tiempo va a durar para que se vendan? Ellos escogen productos. No hay garantías, ¿verdad? Porque, pues, todo requiere de su tiempo, pero ellos a través de estos dos años saben cuáles son los productos que más se venden y saben cuáles son los que se mueven más rápido. Entonces, la meta es de tratar de, en cada una de estas campañas, sacar los productos dentro de 30 días. Entonces, vamos a ver la elección de cómo funciona todo esto. Vamos a decir que Rachel elige comprar unas ollas y ella encontró un precio que le satisface. Y escoge estas ollas que cuestan 114.85 y las quiere comprar en eBay. Bueno, Steven va a hacer dinero vendiéndola, aunque Steven, él encontró este set de ollas, él lo encontró en 68.60 y decidió que era un buen precio donde podía potencialmente ganarle 46.25. Entonces, Steven nunca físicamente vio el producto, más sin embargo, lo puso a la venta y Rachel, cuando vio el precio que le gustó, las ordenó y entonces la diferencia se la gana Steven. Entonces, lo único que él hizo es nada más participar en lo que era el proceso, en la cadenita desde el fabricante a lo que es la compra que hizo en Feniae de todos estos productos y decir, eso yo lo puedo vender y entonces participar en esa campaña. Sin físicamente haber tenido que tomar el inventario con él mismo, lo pudo vender directamente online. Acuérdense que las ventas que se están haciendo online ahorita son 11 trillones de dólares y nosotros podemos participar a través de este sistema sin tener que tener un capital alto para poder empezar a hacer ganancias. ¿Cómo podemos participar? Bueno, tenemos tres opciones. Tenemos tres maneras de entrar al negocio. La primera es Prime y tiene un costo de 49.95, la mensualidad. Esto le da acceso a poder comprar 15 diferentes productos a la vez. Esto es el costo por la membresía y los beneficios que trae esta membresía. Uno de ellos es que tiene el acceso a poder comprar hasta 15 productos a la misma vez. Puede hacer dinero también cuando sus amigos estén comprando localmente o en línea. Va a poder usar su teléfono para convertir diferentes productos en ganancias. Y va a tener acceso a millones de productos que puede conseguir a precios descontados en el marketplace interno de Infinity Eye. Y va a poder hacer esto de cualquier parte del mundo. Y esa es la parte que a mí me gusta mucho, que este proyecto es internacional. Ahora, va a poder también vender productos digitales o servicios con Infinity Eye. Esto a mí me fascina, amigos, porque yo tengo productos digitales. De hecho, tengo una compañía de trading donde las personas pueden comprar un software que les da la educación para poder aprender a operar los mercados de futuros. Y cuando yo vi eso y dije, ¿yo lo puedo poner en esta plataforma? Y me dijo, sí, absolutamente. Y dije, wow, esto es algo increíble. Entonces, ¿por qué? Porque a través del marketplace interno de esta empresa hay 300 millones de compradores. Déjenlo, vuelvo a decir otra vez en español. Hay 300 millones de compradores. Entonces, ese es el marketplace interno, el alcance global que tiene esta plataforma para productos digitales o también productos físicos. Y eso vamos a hablar en la próxima. Entonces, aquí, aparte de todo esto, le vamos a enseñar, viene con la educación también de cómo vender en Amazon, eBay y Google. Ok, Surge, son 149.95 mensuales y da acceso a 30 diferentes productos a la vez que puede poner a la venta y va a realmente poner su negocio en autopiloto. Va a poder vender en 5 diferentes plataformas, incluyendo su propia tienda e-commerce que va a tener donde puede estar haciendo ventas y 24 horas al día, 7 días a la semana. Va a poder generar reembolsos en cada venta para maximizar sus ganancias. Y va a poder accesar 10 veces más ubicaciones para encontrar mercancía, por decirlo así. Esto es bien importante. Y les voy a dar un ejemplo, amigos. Hace años, muchos, muchos años, no quiero decir cuántos años porque todos me van a decir, wow, qué viejo está. Pero yo estaba en el negocio de electrónica. Electrónica es bien competitiva. Los márgenes de ganancia en electrónica son muy pequeños. Entonces, yo tenía, parte de lo que yo tenía que hacer para que yo pudiera ganar dinero era conseguir los precios más bajos y saber en dónde comprar. Y esas fuentes de donde yo me surtía no las compartía con nadie, absolutamente con nadie. Porque eso era mi negocio, era parte de mi negocio. Parte del éxito que yo tenía en esa industria era porque yo compraba más barato que cualquier otra persona. Pero yo compraba por lo que le llaman aquí lots. Yo tenía que comprar una mercancía y tenía que comprometerme mensualmente a comprar por pallet. Le llaman, o sea, por, no sé cómo decirlo en español, pero un pallet es este, cada pallet tenía como 300 diferentes productos electrónicos. Y tenía que comprometerme a comprar 10 de esos cada mes. Entonces, ah, pero, entonces el precio por unidad era bien económico y era lo que me hacía poder vender más barato que ninguna otra persona. Pero tener un margen de ganancia mucho más alto. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Lo puedo comparar a esto, pero en el mundo digital. Entonces, esas fuentes de dónde poder comprar, miren, hay algunos, este, cuando usted va al Walmart, cuando usted va a las tiendas y ven esos sets donde pueden comprar muebles para, los muebles que van afuera de la casa, pues. ¿Qué cuestan? ¿140 dólares? El de la China para acá los importan a 12 dólares por cada set. Es algo ridículo, es algo increíble. Entonces, poder tener acceso a esas fuentes, eso es tan importante, amigos, que no les puedo decir que, cuando yo vi esto, dije, wow, esto está buenísimo. Y tiene también todos los beneficios de Prime. Ok, para tener las más altas ganancias es de poder encontrar productos a nivel global. Esto es realmente la membresía más alta, que es de 399.95. Aquí va a poder vender hasta 60 diferentes productos a la misma vez. Acuérdense que esto ya va a poder encontrar la fuente de todos esos productos a nivel internacional, aparte de doméstico también. Y esos tienen unas ganancias mucho más altas, porque si usted está comprando artículos que vienen de China o de Taiwán o de otros lados, obviamente va a poder tener unas ganancias súper altas. Aquí estamos estimando de un 400% por venta. Entonces, es algo muy, muy distinto. Y va a tener el soporte paso por paso para crear sus líneas de productos multinacionales. Y lo que viene incluido en estos entrenamientos también con esta membresía es cómo sacarle el máximo de provecho a lo que se llama FBA. FBA quiere decir Fulfillment by Amazon. Utilizar a Amazon para hacer todo el manejo y el envío de todos sus productos. Entonces, esos son entrenamientos que va a tener acceso a ellos, cómo hacerlo, cómo tener productos a nivel internacional, con más alto potencial de ganancia en cada venta y con líneas de productos multinacionales. Entonces, ¿qué es el Fulfillment by Amazon? Ellos manejan y envían todos sus productos y usted va a estar colectando los cheques. ¿Ok? Y también vienen incluidos todos los beneficios de Prime y Search. Esas son las tres maneras de entrar a la empresa. Ahora, en esta gráfica tenemos que pensarlo muy, muy claramente. Porque aquí tenemos dos oportunidades y las dos son increíbles y puede participar en ambas. ¿Ok? Más sin embargo, es un poquito distinto a otras compañías de Network Marketing. Porque en otras compañías de Network Marketing, yo tengo que escoger una compañía que me gustan los productos, donde me sienta afines y en alineamiento con la cultura, con los productos, etcétera, etcétera, etcétera de esa empresa. Y entonces, hacer la decisión si me gusta también el plan de compensación. Pero aquí tenemos dos fuentes de ingresos y eso es lo que me gusta muchísimo. A mí siempre me ha gustado el apalancamiento. Entonces, usted puede escoger su membresía con el fin de correr la red o puede escoger su membresía con el fin de vender y tener una presencia e-commerce online. Esto es real. Yo tengo un conocido, más amigo de mi esposa que mío, y él está ganando ahorita un millón de dólares al mes, no al año, al mes, con el negocio e-commerce. A mí me ha ido de maravilla en la industria, amigos. Mi mejor mes en la industria ha sido medio millón de dólares y muchas veces he ganado arriba de 100 mil dólares al mes. Más sin embargo, nunca he ganado un millón al mes. Y él lo está haciendo sin Network Marketing. Él lo está haciendo aprendiendo todo lo que enseñan en Prime, en Search, en Excel. ¿Ok? Y él nos estuvo reclutando a DS Domination hace dos años y nosotros pasamos, no lo hicimos. Y por eso tanta gente ahorita que salió en FiniEye, porque antes era un plan de afiliados nada más. Entonces, la parte del plan de compensación para el plan de afiliados que antes tenían, no había dinero como estamos acostumbrados a ganar las personas que estamos en Network Marketing. Entonces, esa parte no cuadraba. Más sin embargo, este conocido, más de mi esposa que mío, se dedicó a la parte que era el negocio e-commerce. Y ahorita está ganando un dineral sin necesidad de correr una red. Entonces, aquí la decisión es, si quiere dedicarse a las dos, bueno, pues puede empezar en cualquiera de estas membresías. Y dependiendo de su situación económica, puede empezar en una, luego graduarse a otra y luego a otra. Entonces, si empieza con Prime, después puede subirse a Search y después puede subirse a Excel. Entonces, eso no hay ningún problema. Pero si nada más va a ser el negocio de e-commerce, entonces quiere estar en la mejor membresía posible, que sea económicamente factible para usted. Si va a ser los dos negocios, pues, si los va a ser los dos, pues es lo mismo. Pero aquí hay dos decisiones muy importantes, porque puede hacer dinero de las dos maneras. Ahora, empezando con el plan de compensación, amigos, tenemos seis diferentes maneras que son extremadamente lucrativas. Realmente he visto muchos planes de compensación en mi vida. He hecho muy buen dinero en la industria, pero aquí estamos viendo un plan de compensación que paga un 70%. Un 70%, amigos, del dinero que entra, vuelve a salir a la red en todas esas bonificaciones que tenemos aquí. Tenemos un total de 10 millones de dólares en avance en rango que se pueden ir ganando a través de estos bonos de elevación que le llaman aquí. Entonces, amigos, nada de esto es una garantía de que usted va a ganar dinero. Simple y sencillamente estamos diciendo que hay un potencial bastante grande. Tenemos dos de las cosas que tenemos que son planes que son conocidos. Más sin embargo, de la manera que están implementados dentro de la estructura del plan de Infinity Eye, es muy único. Tenemos lo que es un binario, pero también tenemos un unilabble. Y usted puede ganar y participar de ambos. Y tenemos la habilidad de poder maximizar las ganancias hasta el infinito. No nada más, escuchen, no nada más del binario, sino que también hay un componente muy poderoso del unilabble que le permite ganar hasta el infinito. De todos sus directos, ahí sí es de todos sus directos, con el plan de compensación, tanto el unilabble como el binario. Entonces, vamos a repasarlo. ¿Cómo crece su negocio a base de volumen de negocio? BV, Business Volume. Esas son las maneras que nosotros podemos tener volumen. Primeramente, de la plataforma que escojo, porque la mensualidad de Prime, Surge y Excel son 50, 150 y 400. Entonces, recuerden que Prime es una mensualidad de 49,95, Surge es de 149,95 y Excel es de 399,95. Entonces, nos están dando dólar por dólar de Business Volume. Eso es lo primero que me gustó del plan de compensación, que el volumen de negocio que nos están dando es dólar por dólar. Muchas empresas le dan el 80% del dinero que está entrando en puntos, pero no le están dando un verdadero dólar por dólar. Aquí sí. La segunda manera es a través de ventas, e-commerce y retail sales. Eso va a dar también volumen de negocio y también por las compras que se hacen a través del Marketplace. Entonces, todo esto se convierte en volumen de negocio cuando una persona está comprando, haciendo compras o haciendo ventas. Tenemos el volumen de negocio en el lado izquierdo, lado derecho y puede venir también a hacer de todas las, porque van a ver también fees o costos que se cobran, que eso también se convierte en volumen de negocio, de ventas retail, e-commerce, ventas a través de la plataforma Marketplace y venta de productos digitales y servicios. Aquí en el Marketplace son los productos que son físicos, internos y luego los productos digitales y servicios que son internos también, pero en diferentes plataformas. Y también si usted refiere alguna fuente de productos económicos que tengan un llamativo que pueda venderse y se puedan vender en volumen y usted trae eso a la compañía, también hay ganancias, se le puede dar una ganancia también por traer algún tipo de producto a la empresa. Ok. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el Faster Bonus fácil de entender. Faster Bonus son 15% del valor del producto o paquete que está comprando el nuevo socio. Entonces, si es una persona que está entrando con $400 mensuales, el 15% son $60. Si es una persona que está entrando con $50, entonces el 15% son $7.50. Y una persona que está entrando con $150, el 15% son, ¿cuánto es? Esto ya me lo debería haber memorizado, pero ahorita sacamos el cálculo porque no recuerdo ahorita. ¿Qué? El 15% serían $22.50. Entonces, cada vez que una persona entra de manera directa, en la primera compra, nada más, este es el Faster Bonus, es de 15%. Entonces, si entran con $50, usted se gana $7.50. Si entran con $150, se va a ganar $22.50. Si entran con $400, se va a ganar $60. Eso es de la primera venta cuando alguien entra al negocio. Ahora, el segundo bono que vamos a tener es el Beginner Bonus, el bono para principiantes. Y este bono le permite ganarse un máximo de $1,800 garantizadas. Son ganancias garantizadas cuando usted hace un simple requisito. Tiene que mantener activos a dos clientes. Pueden ser representantes o pueden ser clientes, no importa. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Eso es todo. Entonces, su estructura es usted y dos personas. Uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Qué usted trajo de manera directa? Nada más con esos dos. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Bueno, que esto nos va a impulsar. Esa es una de las cosas inteligentes que yo he visto en este plan de compensación que realmente no lo había visto anteriormente. Esto es novedoso. Porque lo que hace este bono es de que le permite a la persona que nunca ha podido crecer un equipo muy grande, lo ayuda a impulsarlo a que empiece a ganar dinero a través del 6% del dinero de ventas globales que son apartadas para el plan de compensación, que son 70%. Un 6% de ese 70% va dentro de esta piscina global. Todas las personas que tienen ellos mismos y un cliente a la izquierda y un cliente a la derecha van a participar dentro de esa piscina hasta ganar un máximo de $1,800 dólares. Esto es para la persona que va empezando y se me hace que es algo tan increíble, tan fuerte para mantener la retención de clientes para retención de representantes. Entonces, esto es algo muy, muy impactante y tiene un máximo de $1,800 dólares. Y ahí tenemos entonces el bono acelerado de Dual Team, del binario, que tiene un máximo de 20% en la pierna más débil, en el equipo más débil. Y eso es algo muy importante porque casi todos los binarios, si son buenos, pagan un máximo de 12%. La mayoría van a ser 10% y alguna otra combinación de alguna otra manera de ganar dinero. Pero aquí tenemos un 20% como máximo en la pierna más débil. Y llegando a todos los rangos, al llegar al rango más alto, puede ganar $50,000 dólares por semana, nada más de la compensación binaria. Entonces, eso es el máximo, no es una garantía. ¿Van a llegar algunas personas ahí? Absolutamente, sí van a llegar. Ahora, Dual Team, estamos hablando todavía del binario. Al empezar, va a poder ganar un 10% en todos los rangos que son de Builder y Manager. Cuando sea el título de Builder o Manager, es el 10%. Una vez que llega al 15% es cuando son los rangos de Director. Y el 20% es cuando llega a los rangos de Embajador. Ok, entonces aquí personalmente estamos viendo que el árbol empieza aquí a la izquierda con Sue y de este lado empieza con Mark. Entonces, si Mark hizo $9,000 en Business Volume y Sue hizo $8,000 y estoy al 10%, entonces de esos $8,000, que es este, que es el equipo más débil, de ahí me voy a ganar $800 dólares por ese volumen. Si soy un Director Ejecutivo o un Senior Director más bien, entonces ya estoy en el 15% y ahora estamos viendo que aquí tenemos un volumen de $4,200. Perdón, una comisión de $4,200, ¿por qué? Porque en el equipo más débil, que son $28,000 y aquí de este lado son $39,000, tenemos un 15% y están pagando $4,200 dólares por ese volumen. Al llegar a Embajador, entonces ya subimos al 20% y aquí el volumen del equipo fuerte es de $1,455,000, pero en el equipo más débil son $98,000, pero me gano el 20%, que son $19,600. Entonces, conforme va creciendo mi organización y va creciendo el volumen, siempre voy a estar ganando de la pierna más débil dependiendo del porcentaje en el cual he calificado. La otra cosa que se me hizo muy, muy inteligente y novedoso es de que este plan tiene una especie de pago infinito, que es el 5%, es basado en la parte Unilevel del programa y básicamente va a funcionar de nuestros directos. Entonces, cada vez que tengo un nuevo directo, tengo la oportunidad de llegar a ganar el 5% de ese volumen de esa línea. Entonces, va a depender de los rangos cuánto realmente me va a tocar de cada una de esas líneas. Entonces, aquí está el ejemplo, tengo a cuatro directos y las organizaciones de ellos aquí están viendo cómo se fueron creando, cómo se fueron formando. Entonces, con este bono, y no es un bono que solamente se paga en cuatro directos, esto es nada más un ejemplo, puedo tener 10, puedo tener 30. De hecho, hemos reclutado yo creo como unas 40, 45 personas directas en esta última semana con este programa. Y de cada uno de esos directos hay el potencial de ganar un 5% de su volumen. Entonces, sí, en este ejemplo, SAM, a que toda su organización hizo 19,600 en volumen comisionable, multiplicado por el 5% son 980 por esa semana. Su, de toda su organización hizo 21,200 por 5% son 1,060. El volumen de negocio de todas su organización es de 20,950, el 5% son 47. Y aquí la organización de KIM son 12,000 y el 5% de su organización son 600 por semana. Entonces, aquí, en este ejemplo, usted ha traído a cuatro diferentes directos y al llegar al rango de director ejecutivo, me estaría ganando 14,748 por mes, aparte de la ganancia binaria. O sea, que este plan es muy, muy generoso y los rangos, ustedes ahorita van a ver que en volumen no son difíciles de pegarle a estos rangos. Tenemos el pago infinito, puede ganar hasta 200,000 de cada persona o cada línea que es directamente patrocinada por usted en esa línea. Cada una de esas líneas puede llegar a tener un valor de 200,000 dólares. O sea, que es algo increíble. Ahora, tenemos unos rangos que van avanzando. Estas bonificaciones son acumulativas. Empezando desde director hasta embajador corona, llevamos todas estas diferentes bonos acumulativos. Entonces, si esta es la primera vez viendo el plan de compensación, no se preocupe, vamos a estar haciendo entrenamientos específicos para este plan de compensación. Pero algunas cosas que quiero que noten que son muy importantes es esto. De builder, national manager, incluyendo hasta presidential director, si ustedes ven el volumen que se necesita hacer, va a tomar el 60% por línea. Entonces, con dos líneas, una a la izquierda y una a la derecha, va a tomar el 60% del volumen de una línea. Entonces, empezando desde aquí, desde builder hasta regional, o más bien desde regional hasta director presidencial, solamente con dos líneas directas puede llegar a todos esos rangos. Y esto es lo que me gusta muchísimo, que solamente necesito dos líneas directamente patrocinadas para llegar desde regional hasta presidential director. ¿Qué significa esto? Que no tengo que balancear rangos. Quiere decir, que si yo soy presidential director, no tengo que tener tres ejecutivos directores debajo de mí, o cinco directores ejecutivos debajo de mí, y ellos tienen que hacer un volumen específico. Y luego, estos executive directors, para que ellos sean executive directors, tienen que tener cuatro senior directors debajo de ellos. Si ellos tienen que tener tres directores, si este director necesita tener dos national managers, si este tiene que tener por lo menos dos regional managers, y cada uno tiene que balancear su rango a usted, no le pagan. Aquí, con dos líneas directas, si traigo a Carla y traigo a Juan, y ellos en volumen corren, corren, y hacen el volumen necesario, al tener esas dos líneas puedo llegar, siempre y cuando me autoenvío, para llegar a presidential director, mi autoconsumo tiene que ser 400. Pero eso lo puedo pagar, lo puedo comprar, la membresía mensual, o, aparte de las ventas online y todo lo que estoy generando, lo puedo pagar a través de eso también. Pero, a través de solamente dos líneas, puedo llegar a todos estos rangos. ¿Por qué es importante? Porque aquí el dinero, amigos, se pone muy, muy interesante. Al llegar simplemente a director, fíjense bien lo que sucede. Estamos hablando de 30 mil. 30 mil en línea directa, y 10 mil en la línea débil, pero esto puede ser puro derrame. Pero 30 mil, para llegar aquí, vamos a hacer la cuenta. Vamos a hacer matemática un poquito, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de matemática, para que vean el potencial de lo que tenemos aquí. Si necesito hacer 30 mil en línea directa, ¿ok? En volumen, vamos a ver. Dividido por 400, vamos a decir que todas las personas en su organización entren en 400, son 75 personas. Pero usted a lo mejor dicen, no, 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 creo que todo el mundo entre en 400, sí, tiene razón. Vamos a decir 30 mil, dividido por 150. Son 200, 200 personas, ah, ok, eso se oye más fácil. Pero vamos a suponer que en el peor de los casos, todo el mundo entrara en 50. Son 600, 600 personas. Ahora, para llegar a 600 personas, ¿sabe qué tiene que hacer? 5 personas. Y enseñarle a cada persona que entre con usted a esos 5, que traigan a 5. Estamos hablando de una venta de 50 dólares, amigos. 5 que traigan a 5, que traigan a 5, que traigan a 5. En 4 niveles, llegas a 600 personas. Y esa es la receta para poder llegar, ¿ok? En el peor de los casos, para llegar aquí a director. Y una vez llegando aquí a director, miren el dinero. Aparte de todo el dinero que se va a ganar llegando aquí, que viene siendo esta compensación que estamos viendo aquí. Aparte de eso, se estaría ganando un bono de 10 mil dólares al llegar a director. Pero, si lo hace dentro de 90 días, si lo hace dentro de 90 días, fíjense bien, le pagan 10 mil dólares extras. Este plan es súper, súper poderoso. Esos pagos se lo hacen en dos meses. Entonces, al llegar a 10 mil, si lo hace después de 90 días, le pagan 5 mil un mes y luego 5 mil el que sigue. Si llega a director en 90 días, le van a pagar 10 mil un mes y 10 mil el que sigue. Entonces, la primera tarea, amigos, es de llegar a director. ¿Por qué? Porque empieza esta bonificación de 20 mil dólares. Empieza el bono de infinito de 5%. Empiezan también a calificar para los bonos que están aquí, que son de avance en rango. Y cuando llega a director presidencial, empiezan las bonificaciones garantizadas por año. Al llegar a director presidencial, le garantizan 25 mil dólares al año. Al llegar a embajador, le garantizan 40 mil dólares por los próximos 5 años. En director presidencial, le garantizan 25 mil dólares por 2 años. Aquí le garantizan 40 mil dólares por 5 años. Y este bono de 75 mil dólares al llegar a embajador diamante, garantizado por 5 años. En embajador corona, 100 mil por 7 años. Y en global ambassador, un cuarto de millón y por 10 años. Entonces, aparte de todos los bonos que están viendo aquí, en línea, una vez llegamos al avance en rango. Y cada uno de estos bonos, amigos, es acumulativo. No es que si llegué a este, pierdo el previo. Si llego a este, pierdo el de 20 mil. O si llego a este, pierdo el de 50 mil. No. Aquí todo es acumulativo. Entonces, tenemos un plan de compensación que, la verdad, yo jamás había visto un plan de compensación que al llegar yo a este tipo de volumen, pueda tener un ingreso garantizado por los próximos años. Entonces, tenemos un plan de compensación extremadamente fuerte, que realmente no se ve en la industria, amigos. Así de fuerte. Hay buenos planes. No, 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 no. No estoy diciendo que no existen buenos planes. Pero que tengan todos estos componentes para la persona promedio y para la persona que es líder y para la persona que va empezando. Tiene algo para todo mundo. Ahora, los líderes, obviamente, les va a encantar esto porque también hay una piscina de ganancias globales, de todas las ventas de ganancias. Va a haber un 2% para todos los directores, 1% para todos los directores, senior directors y medio porcentaje para los executive directors, un cuarto porcentaje para presidential director y punto 15% para embajadores, punto 10% para diamonds, punto 05 para crown ambassadors. Este es un 1% realmente, perdón, punto 10% y aquí punto 05% para global ambassadors. Entonces, estas piscinas solo son para las personas que van calificando para esos rangos, pero también, vuelvo y repito, son acumulativos todos estos. Entonces, al llegar a cada una de estas piscinas, no pierde la previa y eso es muy, muy importante. Ok. Lo primero que tenemos que hacer, amigos, este es el plan de acción. Muy sencillo, muy súper sencillo. Primeramente, vamos a empezar a ganar nuestros bonos Fast Start. Vamos a reclutar a nuestras primeras dos personas. ¿Por qué? Porque queremos estar calificados para el primer bono para los principiantes. El beginner bonus, acuérdense que paga un máximo de $1,800 y solamente para calificar es usted y uno a la izquierda, uno a la derecha y entonces llega a esa bonificación. Ok. Tercer paso es de llegar en 90 días a director. ¿Por qué? Porque eso va a pagar una bonificación de $20,000, aparte de lo que se va a ganar al llegar allí, pero al llegar a director se van a pagar también $20,000 de bonificación. Y, amigos, por fin, pues lo más importante es que tome su decisión. Ahorita puede comenzar realmente en una carrera que es totalmente diferente. Tiene una oportunidad de poder ganar dinero real, hacer negocio real, comercio real, ventas reales, negocio, que es e-commerce, que es lo que es el futuro. Y realmente también puede, si quiere construir y tener el apalancamiento de ayudarle a las personas a crear una red, mientras ellos están beneficiando y trabajando en equipo junto con usted, usted también. Pues tiene esas dos opciones, amigos. Así es que tenemos un boom, tenemos algo muy fuerte. Las personas le están llamando a ese proyecto la mejor oportunidad de haber llegado al mundo de multinivel en los últimos 50 años. Así es que si usted quiere ser parte de algo nuevo, moderno, actualizado y ser uno de los pioneros, pues contáctese con la persona que lo invitó a esta presentación y dígale en qué nivel de membresía usted quiere participar. Así es que para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga a todos.